En la provincia de Santa Fe, toda aquella persona que haya regresado de viaje para nosotros es alguien que debe controlarse. Todos los que llegaron de viaje, de donde hayan regresado, todos. Vamos a tener el número 0800-555-6549 habilitado las 24 horas. Con esta idea de que cada una de las personas que ha regresado pueda tomar un primer contacto allí. Es fundamental que no esperen nuestra comunicación que se está haciendo. Que también anticipen ellos su comunicación al 0800. Es conveniente que se acerquen al llamado del 0800 antes de agolparse en un centro de salud. Es importante que remarquemos esto y que tengamos esta actitud. O que consulten a su médico telefónicamente. Cualquier instancia de no acercarse masivamente a los centros de salud es fundamental en esta etapa. Para que tengamos una información. Tenemos la información ya suministrada desde los primeros días de marzo hasta el 16 de marzo de las terminales aeroportuarias de Rosario, de Ezeiza, las terrestres. El número de santafesinos allí se acerca a los 12.000, 11.900. Es decir, sumando a los terrestres superan los 12.000. Entonces, teníamos una información inicial que se había transmitido profundamente con los medios nacionales. de cuáles eran los países críticos o los países de riesgo. En la provincia de Santa Fe y en base al cierre de fronteras ya no habrá nuevos ingresantes. Pero, todos, aquel que volvió de viaje por Brasil, por Panamá, por Lima, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, para evitar cualquier instancia de comunicación. Todos, todos tienen que estar sujetos a estas normas que estamos planteándonos. No hay excepción. Todos. Gobernador, consultarle en primer momento cuántas denuncias han tenido aproximadamente al teléfono de denuncias por personas que no respetan la cuarentena. Tenemos un número en el 0800, pero es un dato que trataremos de condensar en la tarde porque ya hay denuncias que entran directamente en las fiscalías. Con lo cual allí el pedido de colaboración a la fiscalía, el pedido de colaboración inicial que se hizo a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia que habilitó a los juzgados de circuito y a los juzgados comunitarios a recibir información y denuncias para después derivarla a los fiscales regionales. Nuestra institución policial tiene las órdenes de acatar inmediatamente el pedido del fiscal para asistir a los domicilios en denuncia para que la cuarentena se cumpla en las condiciones establecidas.